...actuar en caso de que así sea, porque las reglas de juego son para todos y no solamente para los equipos o selecciones menores como Nigeria en su caso. No entiendo por qué tiene que intervenir en la AFA, esto hace mucho más desprolijo toda esta cuestión de quién va a administrar este organismo a partir de junio. No sabemos quién va a ser, no sabemos cómo va a ser el próximo torneo, no sabemos ni siquiera bien cómo los equipos argentinos van a clasificar las siguientes copas internacionales, no sabemos si se va a regresar a la Superliga, la verdad que no sabemos nada. Bien, ya vamos a seguir con el tema de la AFA, en este momento estamos en comunicación con el entrevistado del día y agradecemos a la gente de Movistar por acercarnos un poco a los diferentes protagonistas del deporte, con Manuel Iglesias, el presidente de la Unión de Hockey de aquí de Lagos del Sur. Manu, David Argel, te saluda, lo tengo a Joaquín Johnson y Nicolás Dix, completan la mesa, definimos de local, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bueno, primero me decías por un mensaje de texto, estabas en el gimnasio sacando fotos de Humboldt, ¿es así? Exactamente, cubro los torneos que tiene la asociación de Humboldt, soy fotógrafo, entonces estamos trabajando ahora en el cadete ya. Bueno, la idea era también hablar un poquito de hockey, habiendo ya arrancado el año hace rato, ¿cómo la ven llegando de parte de la Unión? Arrancó un nuevo torneo, varios equipos que fueron a competir a Río Gallegos, ¿están saliendo bien las cosas? Sí, la verdad sí, la asociación, ahí te correjo, no es Unión, es una asociación que involucra a muchos actores, está en camino, está bien, todavía estamos pendientes con algunas cosas legales, que pasa a ser parte de la personalidad jurídica, los balances, el cierre de la gestión 2014-2015, que bueno, el tema del contador y todo eso les está cerrando, pero lo que es el torneo, nosotros estamos igual, no queremos frenar a los chicos, queremos jugar al hockey, las partes legales van por su curso y el torneo va por su curso. Organizamos un torneo anual con 11 instituciones, algunas instituciones presentan varias categorías, hay otras que presentan una sola, hay otras que presentan hasta inferiores, en novena y en décima, la verdad viene bastante bien. Cuando fuimos de torneos nacionales, fuimos, como dijiste, a Río Gallegos, un torneo de clubes, viajó peruanas, viajó estudiantes, viajó huichés, en sus categorías mayores. Manu, nos decías también el tema de los torneos y también las formativas, las diferentes divisiones, se le está dando mucha brilla, mucha importancia, hay muchos equipos en cada una de las diferentes categorías. Sí, gracias, digamos, medio como que se revirtió de épocas anteriores, antes había más equipos de primera y de quinta, ahora hay más equipos de sexta y séptima, que son los más chiquitos, y hay en varios clubes, muchos chiquitos de novena y décima participando, esta comisión directiva armó una subcomisión de infantiles planificando y organizando diferentes encuentros para esta parte del año. También preguntarte un poco, hay muchísimo, pero muchísimo talento, por lo menos en lo que es el hockeypista, aquí en San Carlos de Bariloche, quedó demostrado con ese segundo puesto que consiguió estudiantes, que vienen consiguiendo también, que consiguió huichés el año pasado, y con diferentes llamados de jugadores de aquí de Bariloche para las selecciones nacionales. Sí, eso es cierto, hay muchos chicos que están entrenando mucho, que le están dedicando prácticamente su vida a lo que es el hockey, y eso es lo que hace mejorar en su club y después en lo que son los seleccionados. Hay otros clubes que están trabajando muy bien, tienen preparación física, bueno, le dan todo el deporte, alimentación, nutrición, hay muchas cosas que le dan importancia, y eso hace mejorar la calidad del hockey, ¿no? Hace mejorar la competencia, y a los otros clubes los hace querer ganar, los hace querer competir, los hace querer entrenar más. La verdad viene bastante bien. Con respecto a los seleccionados, los seleccionados ya empezaron a entrenar para las próximas competencias que nos quedan, que es en septiembre y en octubre, que son torneos de selecciones, sub-14, sub-16, sub-18 y primeras. Bariloche presenta cinco equipos en esos torneos, y ya se están trabajando. Con respecto a lo que es el seleccionado argentino, tuvimos, si digo tuvimos porque se pinchó el seleccionado argentino de la Confederación Argentina del Hockey, frenó todo el camino que se estaba haciendo de los seleccionados, de los centros regionales, era todo un proyecto muy interesante que tenía una persona, esa persona se fue y la Confederación no quiso continuar, no quiere continuar, no presenta coordinador de seleccionados, no presenta entrenadores de seleccionados, está bastante parado. No nos frenan nosotros, nosotros continuamos, nosotros seguimos, queremos el deporte desde otro lado, en realidad. No vamos a dejar de jugar porque la Confederación no presenta seleccionados, al contrario, vamos a seguir trabajando para que se den cuenta de que tienen que ponerse a trabajar y armar. Nosotros ahora en el mes de junio, del 16 al 19, somos sede de un campeonato nacional, se presentan los clubes, el argentino del club es sub-14 y sub-16. Mariloche presenta 14 equipos, en la más categoría de damas, sub-16 y sub-14. Viene San Juan, con un equipo en cada categoría, viene Santa Cruz Norte, con 3 equipos, 2 de sub-16, 1 de sub-14. La verdad es que es un torneo, va a estar muy lindo, es para los chicos, lo van a poder disfrutar, viene el árbitro nacional. En el mismo torneo realizamos un curso de árbitro nacional, pedido a la Confederación, para que nos avale y nos apruebe árbitros nacionales, y con eso empezamos a seguir creciendo como pista, seguimos creciendo en todas las áreas que es el hockey, no solo como jugadores, sino como árbitros, que también son fundamentales dentro de la cancha. Hay un curso para entrenadores, de preparación física, exclusivo de lo que es hockeypista, con trabajos, bueno, el preparador físico es el que entrena al pentacampeón de patín, de hockey patín, en San Juanino. Viene a contar un poco de su experiencia, con respecto a lo que hace con ese senado, que la verdad, bueno, pentacampeón, ¿no? Trabaja, trabaja muchísimo en lo que es hockey patín, y lo traemos para que nos dé una charla con respecto a a la preparación física, de trabajo intermitente, y bueno, hay otro tipo de trabajo que va a hacer, para los entrenadores del hockey, y advierto al público. Todavía nosotros no pudimos alargar la circular, ni la información, pero en esta semana que se aproxima, vamos a dar a conocer los cursos que vamos a dar, como para que varios entrenadores que estén interesados puedan acercarse. ¿A qué costo? Sí, 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 sí. Hablamos con Manu Iglesias, quien es presidente de la asociación de hockey de Lagos del Sur, sí. Manuel, quería consultarte qué cosas se pueden hacer para incentivar el deporte del hockey en la ciudad, para que se pueda practicar más y se haga más conocido. Perdóname, ¿me preguntaste qué se puede hacer? Sí, sí, desde tu punto de vista, ¿qué cosas se pueden hacer para incentivar el deporte en la ciudad? En realidad es una problemática que está sufriendo todo Bariloche, lo que primero necesitamos es estructura. Una de las mayores complicaciones que tenemos es el espacio físico, no tenemos dónde jugar. Para organizar y ser sede de este torneo, a través de la Secretaría de Deportes de Pancho Navarro, tuvimos que hacer muchísimo para conseguir la cancha, la municipalidad nos dio el estadio número 3, nos faltaba una cancha más, casi no lo podemos organizar. Hicimos gestiones con Solgen, Solgen tiene la cancha muy ocupada. En realidad la infraestructura es una de las complicaciones que tienen todos los deportes indoor, que te quita posibilidades de seguir practicando, te quita posibilidades de seguir creciendo. Yo creo que con espacio se puede crecer mucho más, sin espacio tenés un... Hay clubes que están entrenando con 40 chicos en una cancha de 28 metros por 18, mientras que la cancha oficial es de 40 por 20. Bariloche tiene solamente para hockey pista, tiene dos canchas preparadas, que es estudiantes, que es donde estudiantes, el club es local, y el municipal 3. Solgen lo tiene colmado con otras actividades, el municipal 1 no tiene el piso roto, no se puede jugar, y son las únicas canchas que tienen las maneras elementarias. Después, todas las demás, sí jugamos, sí participamos, pero son chicas. Entonces, tiene un límite, no se pueden meter muchos chicos, Pehuenes tiene muchísima cantidad de chicos, tiene inscriptos en el torneo, casi 92 chicos, estudiantes tienen 85 en todas sus categorías, y si tendríamos más apoyo, hablo de todas las disciplinas, de todos los que son los deportes indoor, a través del municipio, de la gobernación, de que puedan abrir más gimnasios, yo creo que se llena. El deporte es una de las herramientas de inclusión social más importantes que se tiene, y parece como que los gobernantes muchos no se dan cuenta. Has dicho que es una hora más en el gimnasio, es una hora menos en la calle. Yo creo que si tendríamos más gimnasios, habría menos chicos en la calle, y también más haciendo deporte. En el coque está todo preparado para que se sigan sumando chicos. Entonces, lo que nos está faltando, son otras cuestiones que no tienen que ser con capacidad, sino con el tema de infraestructura, que es lo que nos está faltando en este momento. Manu, más allá de lo que vos marcabas recién, el apoyo justamente para este torneo, no, ¿te has sentado con la subsecretaría de deporte, con alguno de sus miembros, con el mismo subsecretario? ¿Por qué no también, intendente, para hablar acerca del hockey, presentarle a uno de un proyecto? Sí, sí trabajamos en conjunto con la Secretaría de Deporte, con Daniel y con Santiago, con Pancho, trabajamos muy a la par. Bueno, la Secretaría de Deporte sí tiene categorías, que están participando de la asociación. No hemos presentado un proyecto aún todavía. Sí se viene trabajando con respecto a tratar de gestionar un terreno a través de la municipalidad, para que se ceda a la Asociación de Jockey Bariloche Lago del Sur, como para empezar a la creación de un estadio. Desde el año pasado hemos tenido algunas trabas con respecto a esa información, con respecto a los torneos, perdón, con respecto al predio, para poder gestionar eso. Y este año lo vamos a volver a retomar. Ahora cuando terminemos este torneo, que la verdad lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, la comisión directiva no son muchos los que se suman, gracias a Dios sí, es un grupo de chicos que están muy entusiasmados, tienen muchas ganas de trabajar, pero lleva mucho trabajo. Una vez que termine este torneo, nos vamos a buscar bien de lleno a conseguir un terreno, y a través de la Confederación de Jockey vamos a hacer todo lo posible para que nos puedan construir el estadio. La Confederación Argentina tiene proyectos, tiene subsidios para creación de canchas, ellos se manejan todo a través del sintético. Si vos salís del sintético, la pista para la Confederación no existe, por eso dio de baja a todos los seleccionados. Nosotros vamos a seguir haciendo fuerza de lo que es la Patagonia, con los presidentes de las asociaciones de Santa Cruz, de Santa Cruz Norte, de Tierra del Fuego, para seguir levantando lo que es la pista. Y desde Bariloche lo que vamos a hacer es tratar de gestionar, que nos financien la creación de un estadio. Con un estadio, con las canchas elementarias, y todo eso, se va a hacer un poco más simple de lo que me estás preguntando, de esto de seguir creciendo el hockey. Pero vuelvo a lo mismo, todavía no... con el intendente no nos pudimos juntar, no creemos todavía que tengamos que juntarnos, ¿por qué? Porque justamente nos está faltando... La Comisión Directiva esta asumió hace muy poco, nos están faltando algunas partes legales. Cuando tengamos esas cuestiones legales resueltas, ahí sí vamos a salir a todo el gobierno, no solo a la municipal, sino también al provincial y al nacional. Pero como nos faltan algunas cuestiones legales, nos juegan desde ahí. Ah, pero no tenés esto, entonces no podemos. Por un lado tienen razón, entonces lo que vamos a hacer es, primero, estar bien en regla con la personalidad jurídica, y las asambleas y los balances y todo eso, y después ahí sí, ahí empezar a tocar las puertas. El objetivo principal es la creación de la cancha, que no se da la tierra y a través de un montón de organismos tratar de construir el estadio. Y el estadio va a servir para muchas cosas, no solo para hockey. Exactamente. Manu, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá podamos seguir charlando, quizá por qué no tenerte aquí en el piso de la radio. Cuando quieran, les agradezco un montón. Ahí pasaba entonces Manu Iglesias, el presidente de la asociación de hockey aquí en San Carlos de Bariloche.